¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Entrame en su presencia con cantantes, cantantes de alegría nuestro Dios! ¡Entrame en su presencia con cantantes, cantantes de alegría nuestro Dios! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías Hay de los pastores que dispersan y dejan parecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas, y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las habían expulsado, y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre, el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. 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 a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio, Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo a los dos pueblos en un solo nuevo nombre, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, ellos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 », áleluya! ¡Aleluya! ¡Yo soy la cruz del El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El descanso es algo difícilmente podemos encontrar en nuestro día a día. Tenemos trabajo, tenemos escuela, tenemos las noticias que atraen nuestra atención en diferentes direcciones. Sea lo que sea, todos nosotros tenemos algo sucediendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que te mantiene ocupado en tu vida? Este ajetreo de la vida es reconocido en nuestro evangelio de hoy, y Jesús crea intencionalmente un espacio para el descanso. Este descanso que Jesús llama a sus discípulos es el mismo descanso al que estamos llamados nosotros. Este es un descanso sabático que tomamos este domingo, el descanso sabático que estamos llamados a vivir cada domingo. Es un descanso que debería refrescarnos. Es un descanso que encontramos en Jesucristo cuando nos reunimos para esta celebración eucarística esta mañana. Este descanso en Jesucristo es un momento en el que estamos juntos a fuentes tranquilas con Dios. Las verdes praderas en las que Él nos da reposo. El descanso en Cristo es lo que nos permite vivir estas palabras del Salmo que oramos. Cuando encontramos el tiempo para descansar en Cristo, entonces podemos continuar en nuestro camino, porque entonces hemos sido renovados y fortalecidos por Cristo. Al comenzar nuestra semana, que seamos fortalecidos por Cristo que nos da descanso, porque es solo en Cristo que podemos descansar verdaderamente. Y como oró el salmista, que también nosotros seamos guiados junto a fuentes tranquilas, que también nosotros seamos guiados a verdes praderas con nuestro Dios amoroso. Como una comunidad, creó el Padre crucificado muerto y sepultado, desciendó los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La bondad amorosa de Dios nos da tranquilidad y confianza para ofrecer estas peticiones por nuestros hermanos y hermanas. Por la iglesia y sus pastores, por un espíritu de servicio más profundo en todos, roguemos al Señor. Señor, escúchame nuestra oración. Por la tierra, por la preservación de sus verdes praderas y el cuidado de sus fuentes tranquilas, roguemos al Señor. Señor, escúchame nuestra oración. Por todos los que se sienten perdidos y abandonados en el mundo, por los prisioneros y los que sufren su ausencia, roguemos al Señor. Señor, escúchame nuestra oración. Por un buen clima y una cosecha abundante, roguemos al Señor. Señor, escúchame nuestra oración. Por esta reunión del rebaño de Cristo y nuestro pastor que nos guía, roguemos al Señor. Señor, escúchame nuestra oración. Dios generoso, tú nos das bendiciones abundantes y nos llamas continuamente a compartir nuestros dones con los demás. Escucha nuestras oraciones y alimentanos hasta que nos llames a tu casa. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la ofrenda del Abel, para que aquello que cada uno te ofrece, en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. ¿Quién compadecido del extravió de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna? Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos resta en el cielo, y la tierra de tu gloria. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, que no se va a ser entregado. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz en mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congrega en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco y con nuestro obispo juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador señor jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz el señor esté siempre con ustedes con su espíritu dénse fraternamente la paz 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 ¡Vamos! ¡Danos la paz! ¡Vamos! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la teta oscuridad. Al partir de un concepán, Él nos llena de su amor. Al que Dios sepan, tomamos de amistad. Él nos guía como estrella en la teta oscuridad. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que tú dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nosotros somos un pueblo, somos el pueblo de Dios. Y ofrejas de su rebaño, el rebaño del Señor. Nosotros somos un pueblo, somos el pueblo de Dios. Y ofrejas de su rebaño, el rebaño del Señor. Amén.